Saludos para los enamorados, saludos parejitas para los bailes, renacios para ellos, a todos juntos Bienvenido con su pareja, bienvenido Vamos a hacer el pasaje a bailar Abrásela Y en el oído dedíquenle esta canción Tú eres el amor más grande de mi vida Esos son los bonitos Son y serán siempre el amor más grande de mi vida Para ustedes, que la van a estar a la fe de la mesa de la película ¡Suscríbete al canal! Y la ciudad como siempre es la mesa, y no hay como si quiero no hay nadie que quiera Y como se ha hecho ni nadie que ha dado, y no hay como el de esas naciones, y no hay nadie Y la ciudad como siempre es la mesa, y no hay nada que quiera Porque no hay razones para que se pueda, porque no hay una excelencia Ay, mi niño, no me llamo aozco a mi tiero que hay en el cielo de aquí yo Y como siempre yo no piense, y no hay nada que quiera Y como siempre hay una cabeza asintia Y yo dis communicated a mi tío, que me quiera unaGBA ¡Gracias! 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 ¡Gracias!